Mediante asfixia fue asesinado el vigilante Albeiro Sánchez en el municipio de Aguachica, al sur del departamento del Cesar. De acuerdo a las primeras informaciones, el hecho ocurrió en medio de un hurto en un centro de servicios. Las autoridades dieron con la captura de las personas implicadas en este caso. Un vigilante fue asesinado mediante asfixia en un hecho registrado en la calle 7, número 40, en el municipio de Aguachica, Cesar. Se trata de Albeiro Sánchez Julio, de 43 años, quien se encontraba en el centro de servicios y lavadero Buturama, cuando fue amordazado y asesinado con una cuerda por parte de los delincuentes, que lograron hurtar 5 millones de pesos, un camión y una motocicleta. Se pudo constatar que el pasado vehículo hurtado había sido visto en el municipio de Palaya, Barrio Las Flores, lugar en donde los delincuentes descargaron la mercancía que transportaba alrededor de 60 cajas con 6 galones, cada uno de herbicida. Unidades de la Sigena, en coordinación con unidades de la estación de policía Aguachica, se trasladaron al municipio y en diligencia de allanamiento lograron la recuperación de la mercancía y la captura en fragrancia de John Willington Esteban González, Lasides García Arias y Vanessa Carolina Méndez Marín, los cuales fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. El cuerpo de Albeiro Sánchez Julio fue conducido a la morgue de Instituto de Ciencias y Forenses de Medicina Legal de Aguachica, para la Necroche de Rigoro.